Como me duele la noche cuando no tengo tus besos Como me duele pensar en ti cuando me mata el deseo Como se puede olvidar a un amor cuando lo llevas en el corazón Es tan difícil vivir así porque no estás junto a mí Como desato las horas, no tan largo el camino Como conjuro esta soledad, si solo sueño contigo Es tan difícil poder olvidar y endormirá tu forma de amar Es tan difícil perderte, si estoy muriendo por verte Devuélveme el amor que un día fue todo para mí Devuélveme las fantasías, los besos que te di Devuélveme cada momento tuve junto a ti Desde el mismo día en que te perdí Devuélveme cada caricia, la forma en que te amé Devuélveme las alegrías, mis sueños y mi fe Solo quedan cenizas del fuego de tu amor Y el dolor inmenso de tu amor Amor, me has enseñado a amarte Pero no a olvidarte, mi reina Como me duele el recuerdo Cuando pronuncio tu nombre Como me duele el atardecer Cuando no tengo tus noches Es tan amarga mi desolación No quedan ganas en el corazón Solo queda el silencio Que me deja por dentro Devuélveme el amor que un día fue todo para mí Devuélveme las fantasías, los besos que te di Devuélveme cada momento tuve junto a ti Desde el mismo día en que te perdí Devuélveme cada caricia, la forma en que te amé Devuélveme las alegrías, mis sueños y mi fe Solo quedan cenizas del fuego de tu amor Y el dolor inmenso de tu avión Devuélveme cada caricia, la forma en que te amé Devuélveme las alegrías, mis sueños y mi fe Solo quedan cenizas del fuego de tu amor Y el dolor inmenso de tu avión Solo quedan cenizas del fuego de tu amor